Y efectuamos un recorrido por la zona minera de Zaragoza. Allí entidades como la Fundación Aerobe han beneficiado una serie de trabajos para poder recuperar el río de agua. Sin embargo el trabajo es bastante lento y será demorado. Estas fueron unas de las primeras imágenes obtenidas por el noticiero de Buenaventura en el mes de mayo cuando se inició la explotación ilegal minera en el río de agua, el corregimiento de Zaragoza y el kilómetro 40 donde los huecos hechos por las retroexcavadoras generaban mayor riesgo provocando la muerte de muchos mineros y un daño ecológico sin precedentes. Hoy en un nuevo recorrido se pudo observar como los mineros, el Consejo Comunitario y dueños de retroexcavadoras a través de Mingas han realizado trabajos de drenaje en los huecos para resarcir el daño ambiental. Hemos visto el daño causado que es bastante notorio y nosotros queremos que ese daño que causaron otras personas que se fueron porque habían 460 máquinas, ahora contamos con 10 personas comprometidas, 10 mineros con 38 máquinas comprometidas, entonces estamos esperando lograr llevar a cabo la mitigación para que así el gobierno nacional vea un plan minero a través de esta fundación que sea claro, no en palabras sino también en hecho. Debido a las medidas tomadas por la CBC y por los gobiernos departamental y distrital, el número de maquinaria se ha reducido ostensiblemente pasando de 460 retroexcavadoras cuando se inició la fiebre del oro a solo 100. El oro ya se está acabando, la otra que el contacto directo con las autoridades que se han comprometido con que a eso no se le vea pues la misma imagen que ha tenido siempre, ha hecho que las mismas personas se vayan debido a que piensan que les van a incautar la maquinaria y entonces ellos han ido saliendo. Y la otra que nosotros hemos estado viendo es que hay muchas personas que no cumplen y con el Consejo Comunitario nos hemos encargado también de que estas personas que no cumplen con los acuerdos es mejor que se vayan. Dijo que la idea es sellar todos los huecos con retroexcavadoras con lo que se busca resarcir el daño y sin desestabilizar la banca o márgenes del río que son de mucha importancia para el municipio de Buenaventura.